buenas tardes amigos y amigas y familiares les vamos a grabar un lindo vídeo de esta tarde miren este palo que bien bonito es un lindo paisaje que está ahora vamos a grabar en este momento este paisaje que está bien bonito miren como pueden ver aquí cómo se ve aquí andamos por un parque como pueden ver por ahí tenemos el carro parqueado y aquí andamos dándolos un lindo paseo hoy en la tarde por ahí andamos con la princesa estamos paseando como pueden ver miren cómo se ve por ahí este palo bien bonito miren bien floreadito esto está bien bonito miren cómo se ve bien bonito ahí no se meta aquí como también no la idea vengase para acá miren amigos qué bonito se ve eso es un paisaje bien bonito miren cómo se ve por aquí ahora estamos esperando empezando la primavera esto se ve bien bonito como se ve bien bonito miren cómo se ve bien bonito para acá venita mamá thank you como se ve todo esto por ahí están unos rústulas también que han puesto porque si no se ven Miren que bonito Ese palo que está ahí Bien rosadito Este es bien bonito Miren Ese montecito por ahí Como se ve Miren Sí, las flowers Miren como pueden ver aquí Dice la niña las flowers Miren como se ven las flores Bien bonitas Miren Que paisaje tan bonito Miren ese palo Que bonito Se ve tan bonito Como pueden ver Por allá Se ve bien bonito Miren Miren las florcitas Wow Aquí venimos a encontrar un río Miren como se ven las flores Bien bonitas Para acá Ok Thank you Miren que bonito Cerros Las flores Amarillitas Que hermosura Como le alegra el espíritu Y el corazón a uno No Aquí ve Miren como pueden ver este río Está bien bonito Está bien bonito Está bien bonito Miren que bonito se ve Lo hace recordar los países de nosotros Que se ve bien bonito El paisaje Primera vez que vengo yo Por aquí Solo ha pasado de pasada Pero Hoy me llamó la atención De venir por estos lados A ver como se veía el río Miren que hermosura Miren que bonito Cuidado Miren que bonito se ve esto Esto se ve una hermosura De belleza De paisaje Miren como se ve el agua Corriendo por ahí Fiquefo Cuidado Como puede escuchar Los pajaritos Cantando Por ahí están los pajaritos Por ahí está el pajarito Cuidado Miren por ahí está el pajarito Ahí está el pajarito Cantando Cuidado Cuidado Se va a caer Miren que bonitos Los paisajes Cuidado 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 Cuidado. Cuidado. Miren que bonito paisaje. Ven y te mamo. Como pueden ver las florcitas. Que bonitas. Miren que bonito se ve esto. Ven y te mamo. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Cómo se ve la arena. Como que es arena. Qué bonito. Ven y te mamo. Ven y te mamo. Por allá está un pájaro. Veníte mamá. No. 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 Miren como se ve el agua bien cristalina Bien bonita Bien bonita